Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Meré, presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers y periodista en O Gastronómica. Y es para mí un placer poder celebrar con Saborearte 15 años de una trayectoria sensacional. Felicidades a todo el equipo de Saborearte al cual pertenezco y muy en especial a Carla Sentíez, una mujer emprendedora que ha trabajado muchísimo y que hoy con ella podemos celebrar estos 15 años. Felicidades y muchos años más. Gracias.